Bueno, pues a ver, es el primero, estás nerviosa, tal, pero al fin y al cabo tienes que coger confianza y ya las cosas van mejor. Por parte de mi centro hubo la preparación suficiente, pero bueno, por esta asignatura en concreto no. Porque no se daba la materia igual, muchas veces el error que comete el centro es prepararte toda la materia, no especificándote los contenidos que entran en selectividad, y yo creo que eso es algo mejorable. Llevas todo el curso así, al fin y al cabo te vas acostumbrando y tu vida es con la mascarilla, así que no hay problema por eso. Ahora es lo más normal, te vas al súper y tienes que tener la mascarilla. Y la verdad, en el aula yo creo que estábamos bastante separados y hay buen ambiente en general. Al futuro, pues tengo varias opciones, porque como nunca sabes la carrera que vas a hacer, no me cierra nada, pero publicidad y relaciones públicas es lo que más me gustaría. Fue algo toma de contacto, principio con rituales, rollo de códigos y tal. Era un poquinho lío, pero a ver el examen bastante bien, yo creo que son los temas bastante fáciles. Entonces, la clave fue mantenerse sereno e ir fluyendo. No, bloqueabas tú un poco al principio, pero en canto te destensabas y todo, eso ahí es todo bastante fácil. Sí, al final, llevar a cabo es un partido. Entrenas todo el curso y es un partido. Personalmente, tampoco creo que hay algo que más me gustaba, pero creo que hay. Personalmente, en nuestro instituto tuvemos sorte porque fue todo presencial. Hubo otros institutos que, bueno, tiveron que turnarse, no podendo ir todos los días. Pero para nosotros fue casi un año completamente normal, salvando los protocolos del instituto. E incluso, igual, mejor académicamente, porque no tienes tantas actividades de lecer y todo, podías centrarte más en estudiar. Igual, yo teño encarado a ciencias políticas, pero también, importante venderse eso. A mí me salió bastante bien, creo que me salió. O sea, entró lo que pensaba que me podía salir mejor. Dude un poco entre qué hacer, pero al final escogí bien y creo que hice un gran trabajo. A ver, siempre hay un poco de miedo, un poco de preocupación, pero dentro de lo que cabe hemos trabajado lo que yo creo que ha sido lo mejor e intentamos hacerlo lo mejor aquí. Sí, más o menos es lo mismo que nos encontramos en el colegio y venimos aquí ya sabiendo muchas cosas de lo que vamos a hacer y trabajamos y lo hacemos aquí. Yo, ingeniería informática. Pues yo quiero tirar por Facultad de Economía. Justo aquí, porque es la única donde hay económicas. Porque administración de empresa a mí está bien, pero tiene algo así más de ley y a mí me gustan más matemáticas. Fue bien, pero no sé si hay otros institutos. Mi instituto, el Castro Lobre, acercó más la fecha de acabar las clases generales y entre selectividad y acabar las clases teníamos por la tarde como clases de repaso para las las clases optativas y generales. No entro lo que quería yo en composiciones exactamente, pero desamortizaciones me iba bien. Al final bien, entras con un poco de nervios y sobre todo los minutos antes, cuando estamos allí todos juntos y es un poco nervioso. Sí, claro, estábamos entregándonos ya el examen, que nos da igual el resto, solo queremos hacer el examen. Sí, al final es un examen más como el que hicimos en todo el curso, entonces quiero hacer enfermería. Es la primera prueba, fue la historia de España y fue bastante bien, me cayó lo que quería, el franquismo. Y bueno, escribí todas las hojas y tal, tengo la mano deshuesada, pero bueno, bien. Siete carillas. No está mal. No, no, claro, o sea, a ver, yo nervioso no venía, pero no me hace falta la selectividad, pero la tengo ahí por si acaso. Sí, la verdad es que sí, me resulta bastante incómodo estar con la mascarilla puesta haciendo un examen y tal, pero bueno. No más fácil, al principio entras con nervios y tal, pero luego bastante bien. El COVID ha influido porque no podías salir de casa, no podías estar con tus amigos y un curso tan difícil, pues no sé, también necesitas desconectar, pero bien, en general bien. Y efectivamente, tienes que tener cuidado y tal, pero bueno, se ha llevado bien y espero que siga bien, vaya. Psicología.